y no se ve bonito, por lo tanto yo recomiendo que si tenemos uno alo muy llamativo es mejor solamente quedar con uno alo si nos ponemos por ejemplo en este caso fuera esto ahí si podemos andar en tu lugar a ver si, obviamente a ver si, 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 a ver si vamos a poner otro modelo otra modelo es que yo no cuente que ya está y aparte que el contacto le hace el color rojo dentro, obviamente yo le dedico a lo mejor es mucho más al cabello si yo tengo una mujer un poco más blanca, obviamente el color rojo le queda dentro de tu cuerpo ahí la veces se fijan, entiéndolo ya, y automáticamente vamos arrancando su cuello, su espacios si, nosotros, y esperamos como nos dice Nicolás con este tutorial obviamente va a ser la actitud de una asapata o algo ya más elegante, fíjense ya que ya es el tipo como de aire, fíjense en el poder, pero maravillosa esto es color, como candela el peinado de un paquete le queda un pie de aire imagínense, súper fácil, súper y y y y y y y